Yo soy un poco animador, en el momento que no lo viste a tocar acá, pero si alguno está animado a lo puedo animar, o a lo que hacemos, creo que ya vamos a sacarnos a las piezas. Y yo tengo mucho barrio, o paz, o cualquier otro lado, venís, y lo vamos a hacer acá. ¡Dale! modeling f1 f1 f2 f1 f3 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!